El ministro de Salud Enrique París se hizo presente en el lanzamiento del proyecto Hospital Digital, una plataforma destinada a que la población pueda acceder en línea a atención médica de especialistas y pueda revisar en su cuenta cada instrucción entregada por el facultativo. El sistema incluye atención primaria, geriatría y salud mental, entre otras atenciones puntuales. La idea es que principalmente las personas mayores eviten moverse de forma reiterada a los recintos y asistan solo en ocasiones puntuales. La atención primaria para nosotros merece todo nuestro reconocimiento y vamos a seguir insistiendo en que la atención primaria tiene que ser resolutiva, es decir, y es por eso que es importante lo que hemos visto hoy, tiene que solucionar los problemas de la gente en el territorio. Hospital Digital lleva tres años de funcionamiento a nivel nacional y para acceder a la plataforma el paciente debe ser evaluado antes por el médico de atención primaria del recinto más cercano. Esta estrategia lo que busca es acercar las especialidades a la población y aumentar la resolutividad que tiene la atención primaria, evitar los desplazamientos de nuestra población, que efectivamente ellos puedan ir al lugar más cercano y obtener todas las respuestas que ellos requieren y solamente en aquellos casos que es necesario deban desplazarse hacia un nivel de mayor especialidad presencial y que podamos también disminuir los tiempos de espera para ellos. El ministro París culminó su visita a la Araucanía recorriendo las instalaciones del Centro de Salud Familiar El Carmen junto a la Seremi de Salud Gloria Rodríguez y el alcalde de Temuco Roberto Neira.